Música 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 Pinta gol ta Ya lo sabes Música 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 Y paramos una gran parada. Aquí vamos a poner el puente Santísimo Tiaño. Mira, todo lo más pasa en la Florida. Aquí vamos. Tú me haces falta. ¡Hola, Chile! ¡Hola, Chile! ¡Hola, Chile! ¡Mira, Luz! ¡Mira, Luz! ¡Mira, Luz! ¡Mira! 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 ¡Mira mi papá! ¡Mira Luchy! ¡Mira Luchy! ¡Mira Luchy! ¡Mira Luchy! ¡Está durmiendo! ¡Hola Vince! ¡Mamor! Te amo! ¡Mira! ¡Está durmiendo! ¡Hola Celuleta! ¡Mira! ¡Mira Luchy! ¡ BH! ¡Itsh! limitation My ¡Mira Luchy! ¿Crees que pueden comer nomás? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es un precio increíble o qué? No, es esto para entrar, para que salga pues... Un giga sin límite por 30 dólares cada uno Todo en la red nacional, rapidísima de bus Y mencionamos que tu primer mes y el de tus nuevas líneas es gratis Además cuando te cambies, puedes obtener hasta 4 teléfonos Samsung Galaxy gratis Adiós Metro VCS y Friget Hola Busmobo y el mejor plan familiar ¿Qué esperas? Visita una tienda Busmobo hoy La oferta se termina en 6117 La línea principal debe estar en un plan de... ¡Oh, si se acabáis con dos! ¡Suscríbete! ¡Atractiva! ¡Suscríbete! ¡Es posible que la manera de — ¡Este den puENDO cuando nos explique! ¡Exrukt Н cheerleิ al día! Un poquito de amor Eso Oh my God Oh my God Oh my God Y vamos en el círculo, baby Yeah, baby Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God I don't know Oh my God Maybe it's my mom lost brother Maybe it's my mom lost brother Oh my God 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vamos de nuevo abrirlo! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! 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 No es mi cámara, mira eso Hola! ¡Vamos, ven! ...sacen ¡Mami! 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 ¡Qué guiante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi sobrino, ¿estás bien? Amanda, yo le voy a dar su cariño especial a esa princesa, yo estoy en una foto hace mucho Ay, ay, ay Ya tiene la misma cosa, hermano No sé, hermano Oye, viaja, ¿eh? Ya viaja ¿Por qué me cuiden que no atrape? Te da Te da Te da Te da